¡Ey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias por todo ese apoyo que le estáis dando Muchísimas gracias por todo el amor que le estáis dando Gente, a ver que ahí te nos toca ¡Oh! ¡Bierry! ¡Bierry, eh! Ya verás que la fastidio Como siempre somos así ¿Alguien puso Bierry? No, no Hemos empezado bien Hemos empezado bien Eh, venga Me llámete Sacarte inversa Es un demón inverso, ¿vale? Y me va a llevar Y me va a sacar sangre ¿Qué hace? Te da una vida extra, ¿vale? Anda Anda Qué asco Las arañas estas, tío Os lo juro, ¿eh? Ahí, ocho Es que había que probar, tío Había que Había que probar, ¿sabes? Esa carta es La fuerza La fuerza ¿No eran garrapatas? Puede ser Es que no sé Si son arañas o garrapatas, tío No tengo ni la más remota idea, amigo Joder Y ahora llaman A la puerta ¿Qué será? Venga, vamos Rubio Madre mía, últimamente están Están llamando mucho a la puerta pidiendo, ¿sabes? Ay, es que para mi madre, para mi no tengo dinero Pues trabaja, coño, y aún se va joven Trabaja, coño, búscate un puto trabajo, sinvergüenza Ponte aquí a hacer streaming, coño No, sí, en plan, viene como una... Viene en plan... Ay, es que todavía sí, que no... Que no sé, que no sé cuánto y claro Y yo, y yo, y yo, ya, ¿eh? Solidarios, y... He dado ya bastante dinero, ya, júrenlo He dado ya bastante Una vez le di a uno, fíjate Porque tenía justo en el bolsillo A ver, esto manda A ver, carajo Pero este... El que ha llamado era un chabajo ¿Sabes? Debería tener, vamos Yo qué sé, 25, 20 años Hoy nos reunimos Todos los integrantes De Team Jurelo ¡Ojo! ¿Pero qué sois? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué vais a hacer? Ah, y la callé siempre Pero aquí viene mucha gente, tío Pero últimamente no están viniendo Pero ahora están viniendo bastante, ¿eh? Os lo juro, tío No, de fiesta, ojo, ¿eh? Pero, joder Que yo también me curro las cosas Para que... Para tenerlas, tío Y las cosas es muy difícil ganárselas, ¿sabes, tío? Que, joder Yo lo siento, tío, pero... Y no hay... Y los servicios sociales O sea, ¿vale? No hay, ¿no? No hay servicios sociales ¡Haz calado, hombre! Yo doy si tengo algo en suerto Si no, no, tío Ya está ¿Qué es eso? ¿Qué había en la tienda, tío? Ni me he fijado, ¿sabes? Ni me he fijado, tío Que había en la tienda He pillado la carta Pero lo otro... Ah, vale Era un ítem de... De esto De... De... Yo siempre ofrezco comida De dinero nunca Claro He descubierto un trick Para hacerte cualquier pose completo Con cualquier personaje Pero me parece poco ético Usarlo, dice Uy, ¿eso es un modo o qué? ¿Jugarás a Tominger? No sé... No me acuerdo No sé qué juego es, tío Que me acabo... Hombre Para que no lo sepa, chavales Que me acabo de gastar 100 pavos En la perra, ¿vale? Para que lo sepáis También, coño Y eso lo he pillado de... Gracias Al apoyo de Twitch ¿Sabes? A todo... A todos vosotros He podido pagar Toda la perra, tío Fíjate Para que lo sepáis, tío Y... ¡Manu! ¿Qué tal, tío? Ya hemos comido ¡Qué viejo, eh! Te has quedado a gusto, ¿no? Te acompaño Estoy llamando... Ahí está... Néstor Vale Pues por ahora este piso Ni fu ni fa, ¿sabes? ¡Ey! ¿Cómo va esa ramp? Pues muy bien, tío Ahí vamos, compás Compañero Aguantando Aguantando el tirón Vale, fuera A mí la consulta No me lo ha cobrado Lo que me lo ha cobrado Es lo de... El electro Y la radiografía, tío Y ya está Pero... Esos son 100 pavos ya Fíjate Hola, Guati Es la primera vez Que te puedo ver en stream Pues bienvenido, tío Y que estés dentro de lo harto, compañero ¿Vale? Madre, que lo parió, tío ¡Uf! Sin mod Te pone Como Titan Bethany Y haces reroll Hasta que el primer item Salga la hoja ¡Anda! ¿Dónde vas, picha? Eso es... Hay que pasárselo bien Con todos los personajes Ya verás Que vas a tener Más experiencia, tío Y vas a ser mejor Amigo No haga Esa chorrada, hombre ¡Uy! Ya me inverso, chavales Ya me inverso Cuidadito, eh Cuidadito ¡Ole! ¿Aquí? Uy, que se viene Doble Doble boss Ni borracho Vamos Uy, que se viene Hombre, tampoco es que tantas monedas Me ha dado, ¿no? Cuidado Lo importante Es que también estamos descartando ¿Vale? Que no es porque no salga Ojalá que salga Ya, ¿no? Pero lo importante Es que también estamos Descartando mucho ítem De secreta, ¿vale? ¿Sabéis lo que voy a hacer? A ver si puedo comprar El ítem de la tienda, tío Y llevarlo ahí Para seguir roleando ahí No Va a ser difícil Va a ser muy difícil Pues nada Voy a seguir roleando, tío Porque ya que estamos aquí ¡Esto sí! Esto sí Esto sí La glitche sí Venga Comienza el infinitiming ¡Ahhh! ¡Qué falso! ¿Por qué me ha hecho ese giro raro ahí? ¿Por qué me ha hecho ese giro raro ahí? Se me ha ido para arriba el cabrón Eso es de cabrón Eso es de cabrón Te hizo la... Me hizo la previ, ¿qué? Y yo, tío Eso es de cabrón, ¿eh? Eso nunca me lo ha hecho, chavalé Nunca Me lo ha hecho, tío La tame Ahí está La previ que me ha hecho No es normal Buenas, chas Que todos tengan excelente inicio Igualmente, Rupido Grande Hola, Wavetong 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 Muy buena Claude ¿Qué tal, tío? Pío el libro ¡Uy! ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? No puede ser ¿Cómo? Esto... Espérate, espérate Esto se viene en un momentazo ¡No! ¡Que lo he pillado sin querer! ¡Que no es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La salchicha Y aquí, chavales Como hemos empezado desde el principio Voy a pillar sangre, ¿vale? ¡Qué suerte, Wati! ¡Jero! Muchísimas gracias por ese prime, tío Eso sí que ha sido suerte Eso sí que ha sido suerte Porque no sabía que iba a salir Un ítem ahí, ¿sabes? Voy a mirar si hay una Holly Otra vida extra, tío Nada, voy a pillar el Sacre esta vez, ¿vale? Porque sé que a lo mejor Como tenemos las glitches Desde el principio ¿Vale? Pues tenemos probabilidad De que salgan más De que puede salir el La esto El Eden Blessing, ¿vale? Increíble lo que acaba de pasar, tío Ha sido de locos, tío Ha sido de locos Lo que acaba de pasar ha sido increíble El dadito está bien Pero voy a pillarme La jeringa mejor, ¿vale? Es que ha sido desproporcionado, ¿eh? Yo, si me sale Más o menos Desde un inicio El Sacre, ¿vale? Bueno, el certificado de muerte Ya pillo el Sacre ¿Vale? Para ir asegurando Entre comillas, ¿vale? Además, mira El Atami con el Sacre, tú Que tiene Jomintas Mim O sea, vale Mira, 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 mira Voy a buscar la tienda, ¿vale? ¡Ey, ey, ey, ey! Te me calma, ¿eh? Increíble lo que acaba de pasar, tío Es increíble lo que acaba de pasar Vale, estamos en el tercer piso Vale La caja de Pandora, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí va a salir un ítem Y lo voy a aprovechar en la secreta también, ¿vale? En la secreta, tío Porque puede haber robotos también Y... Ya, pilladla O yo qué sé, tío Sí, Manu Tranquilo Que ha salido un momentazo, ¿vale? Ha salido click de un momentazo Voy a pillar el orzuelo Ahí está Un momentazo es como... Es algo nuevo, ¿vale? Que ha salido hace poco Que cuando yo le doy Encima ganáis un emblema exclusivo, ¿vale? Por ejemplo, el que tiene Manu El que tiene Klaus también ¿Vale? La Mega Mancha Está sobrevalorado Está sobrevalorado, he hecho ¿Te imaginas que digo eso y ya me matan, ¿sabes? Mejor ni hablo ¿Sabes? Mejor ni hablo, tú Vale, voy a pillar daño Ahí está Vámonos Pero todavía no me dio nada No sé, gatito Cuando dan eso, ¿vale? Así que no te... No te preocupes Y ten paciencia En esta vida, ¿vale? ¿Vale? Pero no me deja enseñar No entiendo, tío Yo le he pillado en algunos canales sin querer Y ya está ¡Ay! ¡Qué fallo he tenido ahí! Que... Un pequeño Ahí, tío Ha sido un... Un giro de ojo Un despiste de ojo Ahora a buscar una holly Correcto Correcto, amigo Voy a buscar la tienda Ahí está ¿Vale? No quiero los fetos ¿Vale? No quería los fetos, chavales Hoy fetos Relajados ¡Y! ¡Mafla! ¿Qué tal, tío? Por eso he pillado el daño Porque... Como tenemos un... Un multiplicado de daños, tío Pues entonces Había que pillarlo Esto sí Tenemos Spoon Más 15 de daño Ok Tenemos el World of Babylon Venga Más 6 de daño 66 de daño ya Ok Y continuamos Venga ¿Qué ítem es el que te da Multipegador de daño? ¡Exacto, tío! ¡Os he enfadado! Muchas gracias por el follow, tío Bienvenido Y que esté en todo lo alto Mafla No sabe Lo épico Que he pillado El certificado de muerte, tú Que lo he pillado Incluso sin querer, tío ¡Hola! ¿Qué tal? Lo he pillado sin querer Fue abrir Lo típico que me ha pasado Muchas veces Que abro el cofre Y que sale un ítem Y lo pillo Y lo pillo del tirón Ha pasado eso Teniendo la glitches crown, ¿eh? Pues eso Eso es lo que ha pasado Y yo Me sale mucho por TikTok Por eso me paso hoy ¿Hoy? ¿Hoy nada más? Todos los días, picha Gracias, hombre, tío Por pasarte ¿Por qué no abro los cofres, Wati? Porque no me apetece Ya no hace falta No hace falta tanto, tío Me da pereza abrir ¿Qué queréis? A ver Yo prefiero el libro, ¿eh? La verdad El libro de Bethany ¿PhD? No creo repetir piso Y... El 7 mismo Venga ¿Vale? La Krike no... Está muy sobrevalada Más lo he valorado también, hombre Uy, espérate Que tengo ahí una bomba Y puede que lance bomba también, ¿sabes? Vale, espérate Ahí está Fuera Al carajo Al carajo esa bomba, tío Uy, el Eden Blessing Aquí está Ahí está Vámonos Tenemos otro Eden Blessing Asegurado al menos No, chavales No pongáis el H, por favor Que me... Que me tiene ya harto Ay, diplopia, chaval Ay, diplopia, espérate Aquí estamos En el 1 Hostia Yo me creía que llevamos poco tiempo ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué fallo, tío? Aquí he fallado también Aquí también he fallado Uy, que estoy fallando No tengo los reflejos Y bien, ¿eh? Spix Yo soy malísimo El objeto con la Crisis Crown ¿Cómo funciona eso? Supongo que tendrá que ser VIP No, VIP Y... Y estar suscrito al canal ¿Vale? Uy, qué fallo He tenido aquí, ¿eh? El Sacre Orb Sí Quería pillarme el Sacre Orb, tío Ay, no he estado hoy Es que estamos a lunes, chaval Relajarse, tío Estamos a lunes Todavía Me quiero llevar el Spin Down, ¿vale? Me quiero llevar el Spin Down Pues si sale la Poké Ball ¿Sabes? R el Carado No, es que ya Jero Todos los nuevos que habéis venido Ya tengo el timing pillado, ¿vale? Pero a ver No siempre me va a salir Eso está claro, ¿vale? Pero... Que normalmente me sale Tengo ya el timing pillado Pero... No siempre Porque voy a The Blessing, sí Sí, amigo ¡Albile! ¡Qué incertido! ¿Cómo está la gente guapa de aquí? Muy bien, tío El Spin Down rolea Los órbitales del libro De las virtudes Correcto Y no lo he... Y no lo he pensado Porque... Lo he pensado ya Porque me puede salir Lágrima Que lanzan bomba Y todo eso, ¿sabes? Así que hay que tener cuidado, tío ¡Para la gente guapa de arriba! ¡Mira! No... Por ahora no ha salido... No ha salido Ni el imán Como salga el imán Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, voy a pillar el libro Para descartarlo al menos Ahí está Y voy a pillar la seta Para hacer algo chiquito Ahí está Ahí está la seta Igualito, ¿eh? Vamos Igualito la seta, chavales Voy a buscar la tienda ¿Vale? Voy a buscar la tienda La seta en forma de... Qué sinvergüenzazo Esta gente, tío De verdad No puedo hablar yo aquí No me puedo equivocar nunca Porque aquí está el Wati perfecto El Wati perfecto, vamos Buenas tardes, guapo ¿Cómo estás hoy? Pues... Muy bien ¡Y! ¡En tolo harto! ¿Qué le gusta, eh? De su, tío Coño ¿Queréis otro... Otro sacre o qué? ¿Queréis otro sacre en tolo harto o no? Bueno Me voy a llevar la mochila por si acaso, ¿vale? Yo sí quiero doble sacre A ver, no sirve para nada Pero... Pero tú sabes, ¿no? Tú sabes, ¿no? No sirve para nada Pero por eso Lo que haga falta, ¿no? Un doble sacre, ¿no? Ay, Dios mío De verdad No os gusta ni nada Apenas, apenas os gusta Vale Eso es lo que yo buscaba Ahí está Muy bien Guati Ahora sí Ahora sí Que nos podemos ir tranquilitos Porque voy un pelín asustado, ¿vale? No os voy a engañar Venga, vámonos Venga 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 Esto Y esto Y coge Ahí está Vámonos Y ya está Venga Continuamos ¿Qué tal? Guati Pues muy bien Haciendo aquí de las mías ¿Y tú qué tal? ¿Ya tenés reloj? Sí Tengo reloj Pero tengo la vida Extra También, ¿sabes? Tengo la vida Extra Y nada Como siempre Haciendo mis Mi jugada Mis de estos ¿Sabes? Relajadito, tío Típica ¿Verdad? Te quitaron la folly Y mejoro la run Correcto Pero es que encima Esa predi que me hizo la caca, tío No puede ser más desproporcionado, ¿eh? Y chavales Voy a hash Voy a hash Pero la predi que me hizo la caca esa Ha sido desproporcionada No lo siguiente, tú Uy ¿Cuál es el primer ítem? La bomba Vale Me lo llevo Buenas tardes Venimos de las oficinas de Isaac Para nerfear a Wati No, 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 no Y yo Que lo he estado pasando mal En estos días Porque no me salían bien las cosas Déjame disfrutar, por favor Déjame disfrutar Hostia, los huesos, tú Ahí está La corona, ellos Ahí está Es el BR el primer ítem No, el BR no Es el BR es el que nos han dado el Eden Blessing Es el primer ítem que tú Que tú pillas, ¿vale? El ítem que te da el Eden Blessing no vale Está guapo, ¿eh? 117 Va a cerrar Venga 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 Estoy mirando, tío Estoy mirando, ¿vale? Pero no veo así Paroleado, así guay, ¿no? Me pilla la jeringa No hay más nada, ¿no? Pillo el El daño también, por si acaso Pillo Ay, quería pillar un libro Voy a pillar esto Ay, mierda, me he equivocado Voy a pillar esto ¿Por dónde es, coño? Me he perdido, ¿eh? Exclamación ítem Amigo Exclamación ítem, amigo Ahí está Te sale la página Te lo puedes descargar Y ya lo puedes poner Como tú Como tú quieras, tío Uy, double shot Ahí está Nunca aquí va la guardia Ya no veo guatí Es mucho power En Xbox no En consola no se puede Ah, y la Pokéball Hay Diplopia Ah, ya he utilizado Diplopia, ¿no? Sí Y al imán, chaval El imán para La Jolly Mantle, ¿eh? Y la Y el Mick Leaver Tío, también A ver No tenemos ni batería Ni nada, ¿no? No Vale Vale, perfecto Puede haber batería La tienda abajo Sí Pero no Déjalo Pasa nada Es que quiero A ver, espérate Voy a ver descuento aquí Quiero el regalo también Yo qué sé Lo quiero todo, tío Espérate, prefiero la vela La verdad Prefiero la vela Creo que es más sensato, ¿no? Para que me salga un curso de blind en el último piso, tío Vale, está aquí A ver Voy a pillar al Baby Plum He vuelto ¿De qué me perdí? Siéntate Disfruta Ponte el cinturón Que vamos a A despejar, ¿vale? Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está guapa la nueva de Dragon Ball Está guapa el nuevo juego, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Yo estoy mirando Lo de la Holly por si la pierdo Por si acaso, ¿sabes? Está guapa la nueva de Dragon Ball Está encandilado que no se mueve el boss Es que me hace falta daño, tío Es que me hace falta daño, tío ¿Sabes? De hash como célula, ¿eh? Sí, sí, sí Como célula, ¿eh? Falta daño Nada, nada Por si acaso, tío Es por si acaso No quería yo No quería Nunca Chavales, recuerda esta palabra Nunca Hay que bajar la guardia, ¿vale? Nunca Hemos superado los 200 Claro, porque tenemos el ojo este, ¿no? ¿Qué es lo que puede rolear Para algo bonito? Eh, tenemos la bolsa Vale, esto es R, ¿vale? Tenemos los puños, que eso es R ¿Vale? Pero Me quiero la bolsa, tío Oh, Abel Uh, lo hemos roto, amigo Lo hemos roto, tío Ya Usar ayer es trampa Automáticamente ganas Ya está Más roto No se puede ir Con Abel Uy, es que la forma De hablar, tío Eh, vamos Mierda Fui, espérate Ahora sí Mi PC eso no lo aguanta Dejamos la bolsa aquí, ¿vale? Hola, Lucas, ¿qué tal? Es que no quiero Es que, a ver Como os dije antes Yo no quiero pillar Tanta Tanta vez a Abel Por el tema de Guati Está ganando Gracias a Abel Es mejor No Vamos a tener que poner Unas Normas Nuevas, ¿eh? Por el tema de Que pillas a Abel Y cuidadito, ¿eh? ¡Arder el mundo! Por fin llegó mi funda ¡Oh, qué funda! Te ha pillado Nada Guati, ¿cómo es que aguanta todo eso tu PC? Mi PC Mi PC me está mirando de reojo Y yo dije Guati Párate ya Guati, para ya Por favor ¿Por qué tienes dos sacres? Porque esto es Isaac, tío Esto es Isaac Puede hacer cualquier cosa Con este juego ¡Y yo! Ah, que me sale ahora Rob Rob La madre que te parió Vale No voy a rolear nada aquí Tengo un plan ¡Muchas gracias! Eso Y sin cabeza Por el follow, tío Bienvenido Vale Un momentito No voy a lo que me hace falta Es que me hace falta daño, tío Mirad esto, ¿eh? Dios, me ha quitado daño Será sinvergüenza, tío Nada, chavales Vámonos ya, tío Tenemos ya dos Eden Blessing No quiero forzar más ¿He matado a este hombre? Sí Vale No quiero forzar más, tío Tenemos ya dos Voy a mirar que sale Con el de estar inverso, tío Vale Voy a rolear aquí ¿Vale? Voy a hacerme dos alas Roleo ahí Y ya está, tío Espérate Que esto es el Almond 1000 ¿Vale? Ahí está Y no vamos a enfrentar A un Megasatán ¿Vale? No ¿Qué dices? Me... Me baja Debes de subir Me baja Ahí yo Vale Espérate Y ya está Se acabó Y se acabó, chavales Se acabó la pull Chavales Vamos a enfrentarnos A Megasatán Y al lío Se nerfea un poco Por la trama ¡Ah! Oh Aquí Edmund me está diciendo por el pinanillo que debemos nerfearte